12 y 41 minuto del mediodía en México, Rafael Márquez, jugador del Atlas, puede ir al Mundial de Rusia 2018 si Juan Carlos Osorio lo decide convocar a la selección mexicana, indicó José Luis Nassar, abogado del zaguero central. Su situación migratoria con Estados Unidos todavía no se ha arreglado, pero el litigante afirmó que están a 80% de resolverlo. No hay impedimento alguno para que Rafa pueda jugar con la selección mexicana, apuntó Nassar en entrevista con ESPN. Es poco a poco, las acciones ante las autoridades americanas van avanzando, Rafa no tiene ningún impedimento que le impida ir a jugar con la selección mexicana, aseguró. Algunas cuentas bancarias de Márquez en el extranjero permanecen congeladas y pronto podría viajar a los Estados Unidos, donde el Departamento del Tesoro lo fichó por presuntas conexiones con el narcotráfico. Actualmente, Rafael Márquez ha tenido actividad con el Atlas, su última convocatoria con el Tri fue en la Copa Confederaciones del 2017.